¿Y si os dijera que existe un colegio de magia y hechicería en el cual se da magia tenebrosa? Quedaros porque lo que se da en este colegio es una locura y su mayor estudiante en la historia no os hacéis una idea de quién es. ¡Flipad! Este es evidentemente Dummstrang. Dummstrang se encuentra en Escandinavia. Los estudiantes suelen llevar normalmente un uniforme el cual está compuesto por pieles de animales. Una cosa súper importante a destacar de este colegio es que no admiten a nadie que sea hijo de Muggles. Un fallo además en la película que se dio fue que dejaron claro como que solamente habían hombres en Dummstrang. Y esto se sabe que no es así porque en los libros se narra como hay tanto hombres como mujeres viniendo de este instituto. La escuela fue creada en la Edad Media por una mujer llamada Nerida Bulchenova. La cual desapareció misteriosamente cuando llegó al poder un hombre llamado Harfang Munten. Y es que Harfang era uno de los magos tenebrosos que había en aquella época. Así que bueno, un poco de casualidad que la anterior directora desapareciera en misteriosas circunstancias. Y jamás encontró su cadáver y éste subiera al poder. Lo interesante es que cuando subió al poder instauró una especie de doctrina por la cual todos en el colegio tenían que aprender a combatir. Y no me refiero a duelos, me refiero a lo que se conoce como magia marcial, magia creada para la guerra. En el 1294 se les ocurrió proponer crear el torneo de los tres magos entre Dummstrang, Buxbatons y Hogwarts. Y de ahí viene precisamente el por qué siempre son esos tres colegios los que se enfrentan. Y es que en el 1972 no se les ocurrió otra cosa que en vez de poner dragones, poner un basilisco. Además todo esto indica que básicamente la idea fue dada por Dummstrang. Ya que tenía mucha relación con los magos tenebrosos y eso lo sabía todo el mundo mágico. En 1961 Igor Karkarov llegó a director de la escuela. Igor era un gran seguidor de Geller Grindelwald. Y en aquella época muchísimos padres sacaron a sus hijos de la escuela puesto que éste era un director durísimo y que solía castigar físicamente a los alumnos cuando hacían algo que a él no le gustaba. Y os preguntaréis si acabo de nombrar a Geller Grindelwald que tiene que ver él con todo en esta historia. Pues bastante. Puesto que Geller Grindelwald fue el estudiante más grande que jamás haya tenido esa escuela. Y es que allí mismo se convirtió en una leyenda. Cuando Geller Grindelwald estudió en Dummstrang fue precisamente cuando conoció todo el mundo de las artes oscuras. Y fue en este momento precisamente cuando se enteró de que existían las reliquias de la muerte. Y de que posiblemente eran reales y no era solamente un mito o un cuento como la gente creía. Así es que se dedicó todo el tiempo a aprender cosas de artes oscuras. Hasta tal punto que los del propio colegio que estudiaban cosas de artes oscuras tuvieron que expulsarlo. O sea, tú imagínate la que tuvo que armar Geller para que la expulsaran de un colegio que se estudian artes oscuras. Geller justo antes de irse grabó con magia en las paredes del castillo el símbolo de las tres reliquias de la muerte. Por cierto, conoció hace poco al actor que hizo de Víctor Crum. En persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!